hablamos ahora con maribel copete que ella especialista en todo lo que es la cosmética trabaja una técnica estupenda que es todo para sentirlo mejor recuperarse un poquito prevenir cosas y ya nos va a decir cuál es su especialidad que ella trabaja y hoy vamos a hacer una demostración de un tratamiento específico aunque hay muchos más que lo iremos haciendo poco a poco qué tal maribel hola buenas tardes realmente tu trabajo es muy bonito dime exactamente tu especialidad cuál es mi especialidad yo soy quiro masajista y cosmetóloga y esto engloba pues todo lo que es el cuerpo no tanto faciales corporales exactamente esto engloba todo lo que es tratamientos corporales tanto como envoltura como peeling y tratamientos faciales realmente la piel bueno pues se va envejeciendo va perdiendo el colágeno todo y hace falta pues estos tratamientos son ya hoy por hoy indispensable a partir de cierta edad hay que ponerse en mano de vosotras que son los profesionales hoy específicamente habéis pensado en un tratamiento que voy a estar yo de modelo me va a venir muy bien además y cuéntame en qué consiste cómo se llama este tratamiento en qué consiste y qué beneficio nos aporta este tratamiento son unos tratamientos médico estético que vienen de origen israelí es un tratamiento de seda natural que lo que hace es la regeneración de todas las células de la cara muy bien porque hablar de seda natural nos podemos imaginar el capullo de seda que hace el gusano de seda para luego convertirse en mariposa y esa metamorfosis es la que vamos a aplicar a lo que es el rostro exactamente son láminas de seda tratada que lo que va a hacer en la piel es más un efecto lifting porque va ayudando y regenerando la piel y lo que va a hacer es tensar es un tensador de verdad un tensador de muy muy buena gran potencia que tiene por ejemplo este fin de semana tengo una boda tengo un batizo un evento importante pues al momento se va a ver el resultado y me voy a ver preciosa exactamente el resultado se ve de inmediato nada más que salga en cabina primero que va a tener su piel va a coger más luminosidad y después va a tener un efecto lifting o sea todo lo ideal para salir esta noche de fiesta pues este tratamiento también lo vamos a poner para que lo vea y teléfono dirección por si queréis aplicarlo porque ya he dicho antes que son tratamientos asequil al bolsillo y que no podemos hacer siempre que lo necesitemos porque no es nada agresivo no tiene efecto todo lo contrario exactamente es un es un tratamiento que se puede hacer a partir de 25 años cualquier tipo de piel no es nada agresivo no lleva nada de ácido si lleva un esfoliante porque casi todos los tratamientos llevan esfoliante llevan mascarilla y una mascarilla clarificante lleva otra mascarilla de arginato que la verdad que si para esas primeras arruguitas esa primera flacidez que hay muchas personas que ya se ven un poco más flácida sí que es un tratamiento muy muy regenerador y muy hidratante también lo que la seda natural lo que hace es nutrir y nutre el núcleo de la célula que es muy importante diríamos que son y los naturales exactamente son y los naturales que va a tensar de colágeno maribel te parece que empecemos muy bien gracias y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!